Pues somos Julia y Renata, yo soy Julia y Renata Y nuestra marca se llama Julia y Renata, por si no se habían dado cuenta Yo les puedo hacer el título, se llama Las manos y la materia Y Renata todo el texto Bueno, y se llama así porque nos empezamos a interesar mucho en la cerámica Y desde sus expresiones así primitivas hasta como los artistas hacen ahora Integrando ese material para hacer sus piezas, piezas de arte contemporáneo Y luego lo encontramos mucho parecido en la forma de trabajo A como usamos Julia y yo las telas y como las estamos moldeando Entonces hicimos una especie como de homenaje y analogía a esa forma de trabajar Desde los colores, las texturas y luego las formas ya que hicimos en la ropa Pues si, fíjate que si lo planeamos así, empezamos la colección y dijimos Primavera, somos muy fanáticas y muy básicas Renata y yo y muy clásicas del colorido Entonces dijimos, pues tiene que ser blanca Pero de verdad estábamos, ya conforme empezamos a hacer la colección Negro, siempre tenemos que tener piezas negras Aunque sea primavera, Renata siempre andamos de negro en primavera Tratamos de llevar eso, como que tuviera como un ritmo de verdad De la base de la cerámica casi casi, pues sin hornear a lo mejor Ah, pues bueno, este rollo de la cerámica nos llevó también a un escultor Que no tiene nada que ver con cerámica Que se llama Richard Serra, pero es minimalista Entonces tenía que ver con la estética que estamos tratando de hacer ahora nosotras Que ya queremos como alejarnos un poco también de la complicación de los detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!